La Sacerbeque, pica su cadu E curre, curre de cambia No se disto bailar No se disto bailar No para dar un sentista La Sacerbeque, pica su cadu E curre, curre de cambia No se disto bailar No cari su tambale No ballare, se disto Filomena, no erbe in vida Bene vestida No ballare con te La Sacerbeque, pica su cadu E curre, curre de cambia No se disto bailar Pica su cadu No ballare, se disto Black Pica su cadu Filomena, no erbe in vida Bene vestida No hablar conmigo Pica su gado E corre, corre de camión Pocadín su caballo No hablar su twist No vale No hablar su twist Pocadín su caballo No hablar su twist No hablar su twist No hablar su twist ¡Bravo!